Hola, soy la profe Mónica. Vamos a aprender hoy algunas normas para el uso de la J. Pues se escriben con J las palabras terminadas en J y en J, además por su sonido, ¿cierto? Ejemplo, Jaja, rojo. Fíjense que por el sonido hay que escribirlo con J. Ahora ustedes en los comentarios me ponen dos palabras que terminan en J y terminan en J. Se escriben con J las palabras que inician con A y O. Por ejemplo, adjunto, objetivo. Escríbanme ustedes en los comentarios dos palabras que empiecen así y dos así para ir practicando. Se escriben con J las palabras que terminan en Aje y en Eje. Veamos un ejemplo. Personaje y hereje. Ahora ustedes en los comentarios me escriben dos ejemplos que terminan con Aje y dos con Eje para ir practicando. La excepción de esta norma está en el caso de las palabras o los verbos que terminan en J con J, que lo vimos en el video del uso de la J. Después de este video pueden ir a verlo porque si la palabra trae la J, pues la conservan. Por ejemplo, proteger dice aquí, ¿cierto? Proteger. Como aquí dice o se escribe con G, la voy a conservar para proteger porque el verbo la trae. En los otros casos, si se escribe con J como lo acabamos de ver, se escriben con J las formas del pasado de los verbos que terminan en Ducir, Decir o Traer. Por ejemplo, el verbo DEDUCIR. Si yo voy a decir el en pasado del verbo DEDUCIR, ¿cómo queda? El dedujo. Y dedujo se escribe con J. Verbo DECIR o terminados en DECIR. En el pasado, él o ella dijo o ellos dijeron con J. Verbo TRAER o terminados en TRAER. En pasado, él o ella trajo o TRAJERON. Escríbanme ustedes ahí en los comentarios dos ejemplos. Piensen en verbos terminados en DUCIR, por ejemplo, o en DECIR o en TRAER y me ponen aquí en los comentarios y yo los voy a estar leyendo. Se escriben con J los verbos y sus conjugaciones, los verbos terminados en JAR y en GEAR. Por ejemplo, TRABAJAR o CANGEAR. Pero como hay tantos verbos, ustedes me van a poner dos ejemplos de cada uno en los comentarios. Se escriben con J las palabras que terminan en GERO, GERA o GERÍA. Por ejemplo, RELOJERO, CONSEJERO, CONSEJERÍA. Aquí hay una excepción de esta norma y es con la palabra LIGERO. LIGERO y todas sus derivaciones. Continuemos participando en los comentarios y me ponen palabritas que terminan así con J. Les voy a explicar a propósito de estos verbos algo que me preguntan bastante en las redes sociales y que genera demasiada duda. Y es con el pasado de estos verbos deducir, traducir, inducir, conducir, etc. Cuando hablamos del pasado de estos verbos, decimos YO DEDUJE. ¿Cierto? YO DEDUJE. TÚ DEDUJISTE. Él o ella, dedujo. Ellos, ¿cómo quedaría? ¿DEDUCIERON o DEDUJERON? Quedaría DEDUJERON. Y esta es la forma para todos los verbos. Condujeron hasta la casa. Tradujeron el documento. Siempre termina en JERON, no en SIERON. Recuerden visitar mi página profemonica.com porque allá van a encontrar material didáctico descargable para practicar lo que vimos hoy en este video. Además, hay más material de otros temas que van a encontrar allá para sus hijos, para ustedes, para sus estudiantes, etc. Además, recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Aparezco como la profe Mónica. Nos vemos en una próxima oportunidad.